Hace poco terminé Metal Gear 5 Phantom Pain y creo que es un juego del cual se debe hablar mucho más ya que el juego fue todo un caso en cuanto a su desarrollo como en su mensaje, por lo cual en esta serie de 4 videos, donde acompañado de Gecko hablaremos sobre cómo acaba el juego, su ambición, sus logros y el caso de Kojima Konami. Esta es nuestra opinión del juego. Esto es Metal Gear 5 de Phantom Pain. ¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. Aquí tenemos, me llamaba Gecko, en lo que va a ser este tema, de lo que opinamos, cuál fue la experiencia para nosotros con Metal Gear 5, un juego que la verdad, como decías ahorita fuera de cámara, nada más tardamos un año. Bueno, tú te lo hagas tu loguito, ¿verdad? Yo me lo devoré, pero comprendo perfectamente que no lo haga mucha gente porque es largo, es un juego muy, muy largo y es fácil de abandonar, no porque no sea bueno, es excelente, pero es un chingo de contenido. Y aparte es uno de esos juegos que, como que, bueno, no sé cómo sea su juego en la mayoría de los juegos, pero a mí hay ciertos juegos que me tengo que literalmente cerrar del mundo y acabar del mundo. Para mí Metal Gear es uno de esos, ¿no? Y pues, ves, el objetivo de este video es compartir básicamente qué opinamos, qué fue nuestra experiencia con Metal Gear 5, ¿no? Claro, yo creo que es algo irrepetible, o sea, hablaremos, este, digo, por otras cosas que nos podemos seguir, el juego da muchísimo de qué hablar, pero es una experiencia irrepetible en términos de lo que sucedió, lo que sucede dentro del juego y lo que sucede alrededor del juego. Y remitiéndome nada más al juego como tal, una chingonería, o sea, no estoy seguro de poder mencionar fácilmente otros dos juegos con esa ambición en su producción, o sea, en cada detalle, en cada aspecto de la producción. Yo lo encontré muy disfrutable, es engañoso y a lo mejor parte, si hubo recepción mixta, que no fue mucha, en realidad es un juego aclamado, pero la poca recepción mixta que se dio es porque Metal Gear nos tenía acostumbrados, a hacer una experiencia narrativa, este, innegable y en una escala propia, y a lo mejor es el juego responsable, el Metal Gear Solid, a lo mejor es el juego responsable de traer el, 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 como la, la cinemática en los juegos a, a lo que es ahora, este, eh, y este juego no pone eso al centro, al centro pone la gameplay, este, algo por lo cual, eh. Fue un cambio total. Sí, total, total. Fue un switch, pues, de 190, perdón, 180 grados. Claro, y, 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 es cierto que, eh, no era necesariamente el, el, el centro, el núcleo de los otros, pero nunca fue, yo, yo tendría problemas para llamarle un segundo plano a la gameplay, porque siempre fue súper robusto lo que podías hacer, ¿no? Y este mantiene eso, de las primeras cosas que, que, que hay que destacar es, eh, hay quienes dicen que el esquema de control de Metal Gear es complejo, el, 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 el pad, lo que haces con el pad es complejo, pero la verdad de las cosas es que el rango de acciones que tienes, eh, con el control en las manos, no, no, no hay otro juego que, que tú puedas decir que lo tiene, o sea. O sea, ¿te refieres a los, a todos los más tenidos? Me refiero a, a todos, o sea, yo, yo creo que este mucho más, este. No, este es lo que lo estás haciendo. Con el tu control estás, y la interfaz, la, y la, la, la cosa es que, mira, para no detenernos en cada uno de, de punto para decir esto, la producción que hay en cada cosa, la, la, el grado de polish, este, el grado de refinamiento en cada aspecto del juego. En toda la escala de la producción, que es, debe haber sido costosísima, y es parte del tema, pero veremos más adelante, pero eso aplica a todo. Entonces, por ejemplo, el control en, en este juego, o sea, la interfaz cuando tú estás, eh, administrando Mother Base, es robustísimo, güey, estás, la, lo que tú estás haciendo, ese, ese, ese calibre de acceso a la información, rápida discriminación de la información. ¿Jugaste, eh, Peace Wolves? Sí, sí, poquititito, o sea, sí, 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 sí. Sí tenía esa base, pero aquí fue como que nada más una probadita para llegar a Metal Gear 5, o sea, fue un salto, güey. Sí, güey, es como si hubieran sido pruebas de concepto los anteriores. Sí. Y otra forma, digo, esa es la administración de Mother Base, pero también en lo que tú haces en el campo de batalla, es como si todos los otros Metal Gears hubieran sido calizas y pruebas. Sí, sí, y por parte, ¿no? Porque la verdad este, es la primera vez se me hizo a mí desde que jugué, digo, pues Browns Heroes ya tenía gran esquema de lo que era el control, ¿no? Tal vez no tenía todas las opciones, pero sí tenía gran parte de la movilidad ya la tenía y al solo hecho de tocarlo fue como que no puede ser que por fin me sienta como lo que todo el tiempo o sea, se suponía que debía sentir, ¿no? La verdad siempre dije, o sea las otras partes como decían, eran pedacitos, ¿no? Era como que mira qué padre está ese sistema de agachado aquí en Peace Walker, ¿no? Por ejemplo, o qué padre está ese de espionaje aquí en el 2, ¿no? Exacto Y en este fue como que no sé, o sea todo se combina de una manera tan dinámica en el control no sé cuánto esfuerzo pusieron en el control, pero la intuitividad de jugarlo era, bueno, o sea y qué padre, ¿no? Porque usualmente en mi experiencia de los Metal Gear siempre fue como que digo, eran elementos que añadían súper genial al gameplay, pues como mencionas eran robustos siempre en cada Metal Gear pero en este lo saboreé lo disfruté como nunca honestamente, todos los anteriores de Metal Gear mi objetivo principal siempre era acabarme la historia y se acabó, ¿no? El gameplay para mí era un plus muy chido pero en este no, o sea, en este el gameplay era el juego, ¿no? Es la droga que te hace no soltarlo, o sea y no es por restarle a la narrativa, es yo, a muchos critican la historia yo creo que este, a lo mejor maduramos un poco como generación que jugó los anteriores y ya eres un poquito más sensible a algunos kojimaísmos que tiene pero no, pero en realidad no ha cambiado tanto, o sea, era, estaba bien loca algunos aspectos de los anteriores estoy de acuerdo que no tiene la, no es tan sofisticado en su narrativa, este no tiene también algo de talento de voz que, bueno, sí, sí tiene buen talento de voz pero David Hader era, era, era esencial, icónico, era Snake pero este, el el gameplay nada más para cerrar esa parte el crack de este juego la droga que te que te mata, te vuelve loco y tienes que jugar más es, es, es el el minuto a minuto de de controlar a Snake en los entornos y, y a estar haciendo todo estar, estar, este, llevándote gente y equipo para tu base estar, eh, superando a los enemigos superando a los enemigos dentro de vehículos este, infiltrando, o sea, es, es toda la, 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 todo el loop de gameplay es perfecto y eso es increíblemente difícil de hacer a este nivel es muy difícil yo durante mucho tiempo quise jugar un juego de mundo abierto la verdad, nunca me he comprometido una de mis experiencias no sabes si yo, por ejemplo, GTA, ¿no? o sea, GTA, pues, está bien robusto pero en todo lo que es realmente no me engancha a lo que estoy haciendo porque al final de cuentas la actividad que estoy haciendo es como que, ok y, y siempre trato de buscar siempre trato de buscar un juego de mundo abierto que me, que me, que me que en todos los sentidos me satisfaciera, ¿no? pero, inclusive Red Dead Redemption me gustó mucho más pero aún así siguen siendo como que detallitos y cuando llegó el, el open world, ¿no? a lo que es Metal Gear de Solid fue como que, oh Dios mío como había esperado o algo así, ¿no? jugar algo que realmente me hace sentir esa espía en cada segundo o sea, de que empiezo el juego porque en los otros juegos por ejemplo volviendo al caso de GTA siento que estoy haciendo una actividad es el contraste perfecto GTA siento que estoy haciendo una actividad simplemente, ¿no? o sea, que estoy viendo que esto me estoy cubriendo que tal pero aquí cada que empieza el juego soy un espía, ¿no? y soy el líder de los estidos hay quienes hay quienes se van a encabronar por decirlo pero yo tampoco digo, GTA es algo que casi, casi todo mundo juega yo no soy aunque no seas fan porque podrías decir que es casi curricular o sea, es una producción enorme es un juego de respeto y a lo mejor a lo único que podría decir que es este es de las o sea, GTA y este Metal Gear son los únicos que ocupan casi esa escala de producción tan cabrona, ¿no? de traer la realidad del mundo de una forma tan cabrona pero el contraste es excelente lo que mencionas con GTA porque GTA precisamente se sienten como subsistemas parcialmente desarrollados y perdón a quien ofenda fui súper fan pero se sienten como subsistemas que nunca nunca capitalizan sobre el potencial es decir ah, estoy disparando y cubriéndome y todo eso sí y Gears of War lo hace mejor sí, sí Metal Gear es así de que nadie lo hace mejor nadie o sea, todo lo que hace lo hace en un nivel que ellos definieron de gameplay por lo chingona que está aunado al hecho de que es una diversidad enorme de gameplay o sea, de que es un rango estúpido de actividades que puedes estar haciendo no, no, no o sea, digo la verdad yo cuando pues no hace mucho que me lo acabé y acabo de volver hace días para comentar más fresco para hablar del tema y se me hace increíble el seguir descubriendo cosas o sea el descubrir como que este sistema que platicamos también que era de ahora ya puedo jugar cada tres días o sea digo al comienzo al comienzo se me hacía muy raro como que esto de que ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿por qué tengo que esperar por la construcción de Mother Base? ¿por qué tengo que esperar por la construcción de la plataforma? ¿por las misiones que a veces duran días que decía oye yo que lo quiero jugar de corrido pero una vez que te acabas el juego y que ahora sí queda como que la segunda parte que es el resto la verdad lo entiendes y dices oye para esto hace lógica o sea ya lo puedo jugar cada dos días cada tres y súper bien hecho el sistema algo otro paralelismo nomás para destacar un punto de Metal Gear No Man's Sky se critica por un chingo de cosas pero de las pocas cosas que le reconocen y le rescatan es la economía de los recursos todo eso Metal Gear es eso al extremo así a la quinta potencia o sea es una economía primero que nada es una economía viva que en el sync con el servidor o sea cambian cosas son varias cosas que manipular tienes varios tipos de recursos tienes personal tienes talento en ese personal tienes obviamente las plantas con recursos materiales es súper y la cosa es que todo eso podría ser mucha gente no se da cuenta de la densidad de información es más robusto que un chingo de RTS densos pero el juego es tan bueno para presentarte la información e invitarte a interactuar e invitarte a participar de ella que no lo notas o sea en eso soy un pinche gerente de Mother Base no 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 digo para mí una de mis de The Peace Walker ya lo cumplía pero aquí me siento tres veces mejor o sea a mí el concepto de Mother Base siempre fue algo de mis conceptos favoritos de todo Metal Gear dije no manches que padre Big Boss entonces el sentir que soy Big Boss el sentir que la verdad es que no importa que colecte me siento como el jefe de toda la plataforma si agarro una planta digo esta va para los enfermos de la planta si agarro los recursos materiales vamos chicos vamos a construir otra parte de Mother Base y si robo a alguien digo vente a mi ejército o sea me siento tan inmerso en ese juego como yo creo que como las películas ponen que jugamos los videojugadores que estamos de que vamos vamos y usualmente nada así no usualmente nada más estás callado visitando tu juego creo que es la primera vez que estoy totalmente aquí o sea que estoy me la creo todo todo cada parte del proceso y la verdad pues una gran sorpresa porque el contraste pues era la historia tengo que admitir que el inicio fue mucho esperar estos momentos de historia los cuales al final se van poniendo más o sea empieza como que a haber más en general yo quedé muy complacido ya hablaremos de puntos particulares de la historia en especial el final pero yo quedé muy complacido porque a pesar de no ser la como que la narrativa súper dirigida y acotada y enfocada de los otros Metal Gears está súper bien pensados los puntos centrales a la historia que se trataron se trata con temas este cabrones pesados es es de hecho de algunos dirán que estoy equivocado pero y que que si es un poco morbosa la manera en la que aborda algunos temas súper cabrones como meter niños en las guerras y utilizarlos como soldados todo eso yo no creo yo creo que creo que es valiente el cómo se mete y que es elegante en la manera de administrarlo tiene tacto y está padre o sea lo que hay ahí de historia y de narrativa es igual tiene el mismo nivel de calidad que el resto de la producción es una está tan comprometido con la visión y la ambición del proyecto que todo es así de hecho mucha de la historia se cuenta a través de cintas de audio tapes en donde el nivel de producción de esas madres no tiene paralelo es como es como habíamos comentado fuera de cámara es como te transporta a una era en la que había programas de radio que eran producidos y todo y era una novela digamos por radio y tú estás ahí porque está producido a tal nivel que te pone en el cuarto o sea escuchas el toque que tiene la madera con cada paso escuchas los muebles escuchas dónde está parado cada quien cómo se mueve y todo eso y es que esto aplica a todo el juego y eso muchas personas no le dan tanto valor porque yo he visto por ejemplo algunas críticas que dicen es que la historia está en más tapes que en cinemas y oye es un recurso y aparte y qué recurso qué manera de usarlo y qué manera de usarlo porque embona con la época de juego también es como que oye esa es la época en la que están corriendo los tapes o sea estoy escuchando con esta nueva tecnología o sea te pone en el momento o sea nunca se salió de digamos inclusive el meta y además es intencional es otra cosa que hay que destacar o sea si el juego no cede ni escatima en su visión en términos de que cuando Mother Base podría ser un pinche menú nada más y que todo sucediera tras el telón no güey o sea esos güeyes que agarras aparecen en Mother Base con esos nombres con esos rostros y con esos atributos y o sea Mother Base existe o sea no es nada más algo no te produce no es la ilusión claro que la ilusión está ahí pero está ahí porque la crearon en serio entonces las cintas son intencionales no o sea es un recurso es muy es muy este es con con intención el que esas cintas presenten historia en ese contexto en audio y así nomás y están súper bien producidas obviamente digo ya sabemos que siempre han sido absurdamente capaces en el talento en reclutar el talento preciso y todo pero además de eso ahora este pues parece que lo grabaron en un estudio o sea que se dedica a eso y que lleva es el Pixar del audio y vaya que sí porque digo comparándolo de nuevo con Peace Walker las cintas de Peace Walker estaban mucho más nada más como que era la narrativa pero aquí le metieron mucha actuación o sea aquí sí tiene bastante intención o sea si como dices tú te sientes ahí te transporta totalmente sí 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 por ejemplo en el juego anterior yo seguido ponía una cinta y me ponía a hacer la misión como para escuchar la cinta mientras estaba en la misión y en este realmente ya no lo hacía o sea me paraba me paraba era así de que no tengo que escucharla tengo que exactamente sí 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 porque te lo pierdes o sea es un programa tal cual y el haber transmitido tanta de la historia así es algo que terminas agradeciendo porque es una manera muy y de nuevo por ejemplo las partes que de la historia que se cuentan a través de cutscenes están igual en su escala de producción o sea es absurdo el nivel de o sea el día de detalle en todo el hospital del principio el hospital del principio no 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 concibo yo de un nivel de compromiso con una con producción que que sea tan que tenga tal nivel de atención de detalle o sea es es desde desde los lens flares que hay con las luces cada que voltea digo porque hay escenas en las que está aturdido y está volteando y entonces está la luz médica ya sabes estas luces de quirófano que es produce toda la luz para que un cirujano actúe este es así de que los te ciega parcialmente y se ve se ve o sea dices no mames estoy ahí o sea y luego además de todo el equipo médico todo 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 está cuidado así entonces ese tipo de atención a detalle produce un juego que este que es es un deleite de jugar y a eso vas a jugarlo exacto cuando otros Metal Gears era así de es que quiero volver a ver esta escena o sea no es que eso no esté aquí pero regresas porque lo quieres jugar y digo es la verdad o sea por ejemplo el Metal Gear 3 que lo he jugado como tres veces o sea cada que regreso es para ver partes de la historia para escuchar partes de la historia y si me gusta jugar digo que no va a jugar una parte como bien los boss fights que es el highlight de Metal Gear 3 pero aquí todo es disfrutable o sea desde el hecho de ir en helicóptero a una misión o sea siempre habían tratado también todos los Metal Gear de tener como que ese de que te damos todo el equipo y tú búscale cómo lo haces pero aquí te motiva a usarlo o sea cada misión digo bueno cómo puedo llegar a otra manera como o sea no 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 o sea si fue la despedida de Metal Gear digo también vamos a hablar un poquito de esto pero si fue la despedida la verdad creo que estuvieron bien en despedirse con Empley o sea que hubiera sido que hubiera sido porque era si se hubiera despedido con otra vez cinemas que podrías decir que lo hicieron con el 4 yo no me gusta y yo siempre he sido fan de la serie y todo el 4 perdón está por debajo de los otros o sea discúlpenme pero o sea está por debajo de los otros en la coherencia de toda la obra o sea claro que no deja de ser Metal Gear y es muy chingón pero no no compara ni con el 3 ni con este o sea destacadísimo si si no este la verdad no sé cuánto lo esperaste tú pero la verdad yo fue si estuve así como que super ansioso de jugarlo y hasta digo en el medio tenía mis dudas porque es un Metal Gear que también como como es nuevo esto de que lo principal sea jugar como que empiezas a tener tus reservas tú mismo a jugar pero la verdad al revés que a ti o sea a mí me fue enamorando conforme más fueron destacando todas todas estas cosas de lo que podías hacer en el juego ¿no? ajá porque yo quedé muy desencantado con con la franquicia desde el 4 ajá y este y también porque eh pues las cosas buenas este yo soy de la opinión de que son buenas muchas veces porque acaban tienen un fin planeado y un lugar al que tienen que llegar y no tenía para cuándo ¿no? esta madre este a lo mejor no hubiera acabado si no hubiera suscitado todo lo que se suscitó pero la verdad es que sí porque yo recuerdo que eh oye malo que terminaste hace cuándo creo que desde el 2 desde el 2 dijo ya se acabó ajá y lo juró y no tiene digo o sea si lo siguen en si lo escuchan o en algún realmente escuchan lo que dice este no da la impresión de ser una persona eh falsa en con la intención de promover este es un teto en otras cosas pero pero en otras cosas buenas y malas pero este no es así él sino lo que pasa es que él neta quería dejarla y neta creía que era el último y siempre no era el último de vuelta al calabozo y eso caga otro y y qué bueno porque este su capilla se extina o sea si no es una maravilla de analizar si 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 los otros son 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 este están a la altura por otras razones pero este es algo de lo que se puede hablar interminablemente y además utilizar como como bosquejo de prioridad de diseño y otras cosas está muy muy cabrón muy buen juego y y o sea qué bueno que lo tenemos no a pesar de las cosas a pesar de todo lo que se incitó la verdad es que que bien que salió o sea yo la verdad de que de súper conforme al acabarlo digo hay cosas que obviamente como dicen están inconclusas de lo que vamos a hablar o estamos hablando en otros videos pero la verdad de en general a mi juego fue una experiencia que me encantó no se lo pierdan o sea por cierto este una de las ventajas de que nos hayamos tardado tanto en platicar de él es que estamos en vísperas de que estrenen la edición que incluye todo la edición que incluye el como se llama Ground Zeroes más obviamente el contenido de Phantom Pain y algo de Light vamos a hacer algo que finalmente se incluyó con se incluyó con creo que por lo menos en el Playstation lo loodeas de manera independiente casi casi es de las cosas de que o estás en uno o estás en otro pero este el punto es que o sea no se lo pierdan o sea el paquete ese es este es un paquete muy robusto muy chingón no se lo pierdan no casi es curricular el pinche juego es buenísimo buenísimo en otros videos vamos a hablar de todo lo que se situó con el tema de Copima es algo que no podemos dejar de hablar y también es irrepetible eso no ha sucedido en la industria y no va a volver a suceder es un divorcio épico es algo que la verdad no vivimos o sea el juego lo tienen que jugar por mérito del puro juego pero además tiene el hecho de que si te gusta como que todo el rollo de estar detrás de la industria si te gusta la industria si te gusta la industria es algo es un tema el juego vale la pena por todos los vectores que puedas es increíble en otro video igualmente vamos a estar hablando del final únicamente del juego y finalmente aquí va a estar legado pero va a estar chido pero va a estar chido bueno nos vemos en el siguiente video chau chau chau